Asesinan Jimmy Cruz, vocalista del grupo musical Zona Rica en Ecatepec.Los primeros reportes señalan que el cantante Jimmy Cruz de Zona Rica salió de la casa de su novia en Ecatepec cuando fue atacado por sujetos armados a bordo de una motocicleta. Jaime Cruz Pastrana, mejor conocido como Jimmy Cruz, integrante de la agrupación de merengue Zona Rica, fue asesinado la noche de este viernes en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Los primeros reportes señalan que el cantante salió de la casa de su novia, ubicada en dicho municipio cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta a negra lo atacaron con 15 disparos de arma de fuego. Aunque los hechos habrían ocurrido por la noche del viernes, fue hasta la mañana de este sábado cuando sus familiares identificaron el cuerpo del cantante. Se reportó que servicios de emergencia acudieron al lugar para brinda los primeros auxilios, pero cuando llegaron solo confirmaron que el músico ya no presentaba signos vitales. Hay versiones que indican que el ataque ocurrió en Tultitlán. Tras el anuncio de la muerte, en Facebook el grupo Los Asquis publicó una imagen de Jaime Cruz con un mensaje en el que se despiden de su carisma y música. Descanse en paz, nuestro gran amigo Jaime Cruz zona rica. Que el cielo se llene de merengue, ritmo y sabor, escribieron. La banda Merengue Glass también se unió a la pena de los seres queridos del cantante y afirmó que el merengue se encuentra de luto por el fallecimiento de uno de sus exponentes. Jaime Cruz Pastrana estuvo junto con Zona Rica en el programa Venga la Alegría, en donde amenizaron el festejo de Año Nuevo durante la programación especial de esas fechas. En el 2009 la agrupación Zona Rica vivió una situación similar cuando su subrepresentante, Antonio Flores, conocido como el Pericas, también fue ultimado en un intento de robo en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.